Música Regresamos con más información, en las instituciones educativas del municipio de Río Frío se desarrolla la semana ambiental, el objetivo es generar conciencia desde los más pequeños en el cuidado del medio ambiente. Bueno, afortunadamente en el municipio venimos haciendo una labor muy importante que es de sensibilizar a los niños a través de la semana ambiental que es con el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental que se realiza entre varias instituciones. Está la Administración Municipal, la CBC, las instituciones educativas de todo el municipio y lo que hacemos es que se deja una semana del año para trabajar con los niños todo lo que tiene que ver con los recursos naturales. Entonces se trabaja el suelo, el agua, el aire y además se trabaja lo de residuos sólidos y lo de cambio climático. Entonces lo que hacen en las instituciones educativas es tomar cada uno de estos temas y hacer que los niños en sus palabras y en sus dinámicas puedan mostrar a los padres y a la comunidad cómo se ven mejor las condiciones ambientales y conservar el planeta. Con diferentes actividades se busca que los adolescentes tomen conciencia y cultura sobre el cuidado del medio ambiente. Porque ellos son el futuro, porque de ellos depende que el planeta siga y mejore. Entonces por eso desde la Administración y las instituciones educativas queremos que ellos sean los que se empoderen y lideren todas las iniciativas ambientales de mejoramiento. Esa jornada recorrió las instituciones educativas del casco urbano y rural de Río Frío.